Ya que estamos en ambiente yo les quiero convidar Este pachanga caliente que se ha vuelto popular Una mano en la cintura y otra cerca del mentón Y a bailar con sabrosura, con el charangón Pa' allá y pa' acá, no le pierdas el compás Pa' allá y pa' acá, da la vuelta con sabor Pa' allá y pa' acá, ay mamá que rico está Pa' allá y pa' acá, en este ritmo charangón Pa' allá y pa' acá, ding-dang, ding-dang Que rico está el pachangón Pa' allá y pa' acá, ding-dang, ding-dang Que rico está el pachangón Hagan todos una rueda al compás del charangón Y en el centro la pareja que le pongan más sabor Una mano en la cintura y otra cerca del mentón Y a bailar con sabrosura, como lo hago Pa' allá y pa' acá, no le pierdas el compás Pa' allá y pa' acá, da la vuelta con sabor Pa' allá y pa' acá, ay mamá que rico está Pa' allá y pa' acá, este ritmo charangón Pa' allá y pa' acá, ding-dang, ding-dang Que rico está el pachangón Pa' allá y pa' acá, ding-dang, ding-dang Que rico está el pachangón Pa' allá y pa' acá, no le pierdas el compás Pa' allá y pa' acá, da la vuelta con sabor Pa' allá y pa' acá, ay mamá que rico está Pa' allá y pa' acá, este ritmo charangón Pa' allá y pa' acá, ding-dang, ding-dang Que rico está el pachangón Pa' allá y pa' acá, ding-dang, ding-dang Que rico está el pachangón Que rico está el pachangón Que rico está el pachangón Pa' allá y pa' acá, ding-dang, ding-dang Pa' allá y pa' acá, ding-dang